Empecemos por el principio. Ya sabemos qué es un sistema operativo y cuál es su función dentro de la PC. Dar el soporte a un sistema operativo consiste en estar preparados para afrontar cualquier inconveniente que pueda surgir. El soporte en sistemas operativos de última generación como Windows 7 es proactivo. Propone anticiparse a los problemas para evitar que ocurran y en caso de que sucedan, tener una solución sencilla para resolverlos. Un primer paso como usuario de Windows 7 es acceder al centro de actividades. Aquí podrán obtener toda la información detallada acerca del estado de la PC en materia de seguridad. Antivirus, actualizaciones de productos, anti-spyware… ¿Quieren saber cómo hacerlo? Para acceder al mismo deberemos escribir Centro de actividades en el menú inicio de Windows 7 y aparecerá la opción para ingresar. Una vez situados en esta pantalla, podremos verificar las diferentes configuraciones que están divididas en dos categorías, Seguridad y Mantenimiento. Dentro de la primera opción, tendremos varias configuraciones posibles que nos permitirán disponer de las herramientas necesarias para proteger y controlar nuestra PC. Firewall de red, Windows Update, protección antivirus, protección contra spyware y software no deseado, configuración de seguridad de Internet, control de cuentas de usuario, protección de acceso a redes. Dentro de mantenimiento, las opciones serán buscar soluciones para los problemas notificados, configurar copia de seguridad, buscar actualizaciones, solución de problemas, mantenimiento del sistema. Veamos ahora en qué consiste cada una de las configuraciones mencionadas. El firewall es un componente de Windows 7 que protege al equipo cuando estamos conectados a Internet. Un dato a tener en cuenta es que nuestro equipo debe tener el firewall encendido. Si decidimos apagarlo, deberemos instalar y configurar otro, de modo que nuestra PC siempre se encuentre protegida de eventuales riesgos. En la próxima unidad abordaremos el tema de redes y veremos en profundidad cuáles son las funciones del firewall que Windows nos provee. Otro componente que nos permite estar actualizados en cuestiones de seguridad es el Windows Update. Microsoft desarrolla y distribuye de manera constante nuevas funcionalidades para sus productos y actualizaciones de seguridad. Teniendo activado el Windows Update, nos aseguramos que nuestro equipo esté corriendo un Windows 7 actualizado. Si decidimos que las actualizaciones no se descarguen y se instalen de manera automática, debemos realizar el proceso de actualización de forma manual. Nuestra PC se encuentra expuesta al acceso de virus daninos para nuestros archivos y para el sistema operativo. Estos pueden provocar pérdida de archivos o información, errores en programas de uso frecuente e incluso poner en riesgo el funcionamiento de la PC. Para prevenir esto, Windows 7 chequeará que el equipo tenga instalado un antivirus y que el mismo esté actualizado de modo de mantener nuestra PC y todo lo que almacenamos en ella protegido de posibles ataques. Si no tienes un antivirus instalado en tu equipo, Microsoft te ofrece Microsoft Security Essentials, un programa antivirus de uso gratuito totalmente compatible con Windows 7, que podrás descargar desde el link de su página web siguiendo los pasos que se muestran a continuación. De este modo, tu PC se encontrará protegida de eventuales riesgos por un antivirus gratuito y confiable. Recuerda, Microsoft te ofrece todos los recursos para hacer de tu PC una herramienta de uso sencillo y eficaz. A ver, parece que tenemos una consulta. Marce, gracias. Me está sirviendo toda esta información, pero quería hacer una consulta. Sí, claro. Adelante. Yo tengo actualizado y activado el antivirus, pero a veces me aparecen programas que yo no bajé y me temo que son los que me traen algunos problemas. Esto es lo cierto. Es que además de los virus, existen programas daninos que pueden afectar nuestro equipo llamado software no deseado. Para evitar estas acciones, debemos tener programas que nos prevengan. En el caso de Windows 7, el Windows Defender es quien nos ayuda a mitigar estos problemas. Si Windows Update está configurado de manera correcta, el Windows Defender se actualizará automáticamente sin que tengamos que hacer ningún trabajo adicional. Simple y sencillo, tal como todas las propuestas que nos brinda Windows 7. ¿Sabías que? Otra acción importante en materia de seguridad informática tiene que ver con la configuración de seguridad de Internet. El Internet Explorer 8 posee ciertas herramientas de seguridad predeterminadas para evitar riesgos cuando navegamos por la web. Muchas veces se instalan de este modo programas cuya función es alterar la vulnerabilidad de nuestra PC. Windows 7 está preparado para esto. Si llegara a suceder, el centro de actividades se dará cuenta, nos lo informará y nos mostrará todas las acciones recomendadas para poder hacerlo. Otra función nueva de Windows 7 es el control de cuentas de usuario. Esta función se encarga de avisarnos cuando una acción inesperada está generando un riesgo en nuestra PC. Supongamos que un programa malicioso esté corriendo en nuestra PC y requiera instalar una aplicación, en ese momento el control de cuentas de usuario nos mostrará una pantalla en donde deberemos aceptar o rechazar la operación. Con Windows 7 tenemos mayor seguridad, ya que el sistema nos avisa y nos advierte ante cualquier modificación que pudiera ocurrir en nuestra PC. Pero ¿cómo podemos hacer para cuidar los aspectos que refieren a seguridad si trabajamos en una red? Windows 7 también está preparado para esto. Mediante la función NAP, Network Access Protection, que significa protección de acceso a redes, los administradores de sistemas pueden incluir mayor seguridad estableciendo una serie de políticas mediante las cuales solo quienes cumplan determinadas condiciones y pruebas de validación serán autorizados a conectar su equipo a una red corporativa. Retomemos algunos conceptos vistos hasta ahora. Identifiquen las palabras que faltan completar en el siguiente acróstico. 1. Software que recopila y transmite información de una PC sin el consentimiento de su propietario. 2. Grupo de PCs interconectadas con el fin de compartir recursos. 3. Función de los antivirus en una PC. 4. Acción necesaria para mantener el buen funcionamiento de los programas. 5. Componente de Windows 7 que tiene como función proteger la PC de los software malintencionados. 6. Software necesario para proteger el equipo. 7. Acción requerida para unirse a una red corporativa garantizando su seguridad. 8. Persona que utiliza la PC y configura las opciones, entre otras de protección, para su equipo. 9. Centro que reúne toda la información detallada acerca del estado de la PC en materia de seguridad, 9. Antivirus, actualizaciones de producto y otros. Gracias por ver el video.